hola muy buenos días cómo están espero estén teniendo un bonito domingo hoy es domingo 4 no 6 de mayo creo que es 6 de mayo creo que sí no estoy seguro si 6 de mayo y este bueno pues en esta ocasión les quería enseñar la última fashionista que tengo abierta antes de que empiecen a abrir las demás y éste está en sí está fashionista yo la compré en ebay y ésta fashionista es la número 34 y es del cuerpo original y creo que se llama be fabulous algo así y ésta está barbie la compré desnuda en ebay hace tiempo porque aquí aquí en mi ciudad aquí aquí en columbus como que es un poquito como que a veces la walmart no trae todas las barbies que hay y entonces a mí desde que vi esta muñeca me gustó muchísimo y pues la estaba en ebay y me acuerdo que la conseguí como a siete dólares seis dólares ahí la descripción decía que estaba nueva que solamente le habían quitado la ropa y en sí me la mandaron desnuda y después tiempo después andaba otra vez en ebay y encontré que tenían dos vestidos en venta y uno de esos vestidos era el que corresponde a esta chica y pues que lo compro y además de esa ropa que traía nada más este vestido era el que me gustaba los demás ropa que traía no me gustaba tanto que digamos pero en sí yo quería la muñeca me gusta mucho su cara su tono de piel y su cabello que es negro negro su cabello está más o menos largo le pasa de la cintura está muy bonita a mí no sé por qué pero se me figura como una chica de la india usa mucho su tono de piel el vestido está muy bonito estos colores y combinan muy bien el estampado nada más va enfrente y atrás y este diseño este estilo nos camisa tablas nada más lo tiene enfrente atrás no lo tiene por mientras normal le puse unos zapatitos rosas porque originalmente ya trae como unos tenis creo como rositas pero esos tenis no tengo 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 unos rosas pero no son no no son los que salen en la foto y pues es la chica me gustó mucho está muy muy bonita es el cuerpo original y es la número 34 también les quería enseñar otras cosas pero primero enseñar cómo como se ve aquí está como pueden ver trae esas dos mudas de ropas más dos bolsas dos un collar y dos pares de zapatos porque se acuerdan que las de antes nada más traían dos mudas de ropas y dos zapatos las de ahorita nada más creo que traen una muda extra y un par de zapatos nada más y creo que es el mismo precio otra cosa que les quería enseñar es compré un libro fui a la tienda apenas la semana pasada supuestamente este libro lo pintas y bajas una aplicación y supuestamente los los personajes toman vida no sé no lo he pintado es de marca crayola y trae unos crayones unos crayones supuestamente este color es el que activa los efectos es un rosita y parece que va a llover hoy estuvo estado muy muy soleado y este este y ya se puso nublado y creo que espero y si llueva porque ya hace falta no tiene ni mucho que estaba bien soleado pero anyway y se preguntarán por qué tengo unas cabezas ahí se acuerdan que hace unas semanas atrás compré unas barbies en la segunda y una de ellas era esta y traía el me gusta a su cara ok pero la cabeza la tenía super dura de pegamento entonces me puse a investigar en internet que supuestamente como quitarles o removerles el pegamento o la cera lo que le ponen y unas personas dijeron que usara este producto que se llama Gugon y la verdad si funciona pero es demasiado trabajo tienes que dejarla remojando luego lavarlas y las tienes que lavar muy bien porque si no les queda el olor a este químico ahorita ya no tiene tanto pegamento si le queda un poco ahí esta tenía demasiado demasiado esta barbie la compré porque tenía una ropa muy bonita y la cabeza la tenía super dura incluso no sé si pueden ver ahí ahí todavía le queda un poco de residuo ya no le quise sacar más sino yo creo que le iba a jalar los pelos y está más mejor que antes está más manejable más suave pero aún así siento que todavía le quedó un poco pero a comparación de antes ya no tiene tanto por eso ahora casi no me gusta comprar muñecas ya de las de ahorita porque pues tienen demasiado pegamento aunque yo creo que ya Mattel ya escuchó a los consumidores y como que ya no les pone tanto porque ya las más recientes ya casi no tienen tanto pero si tienen pero fíjate todavía se les queda la forma ahí y si se les quita pero tienes que pasar mucho tiempo esta también es una niki que la compré en la segunda hace tiempo creo que antes de que empezar a grabar videos y esta me gustaba mucho por sus tonos de cabellos y sus aretes pero igual tenía demasiado pegamento ahorita ya no tiene tanto pero siento que la tengo que volver siento que las tengo que volver a lavar porque como que siento que huelen todavía a ese químico pero a comparación de antes ya no tienen incluso este cuerpo pertenece a esta chica y esta ancla o no sé cómo se llama este pedazo de plástico todavía tiene demasiado pegamento aquí que le está escurri que le escurrió no se puede ver ahorita porque está nublado pero mira antes de ponerle la cabeza le voy a lavar este esta ancla porque está muy muy pegajoso y este cuerpo pertenece a esta barbie y también tiene demasiado pegamento incluso ese día que las estaba guardando que quitándoles no sabía no pensé que tuviera tanto y ya que empiezo a sacar y digo yo ahora dónde lo voy a poner y pues como estaba en el baño en el lavabo ahí que agarro mi este trastecito de crema para mi cara y ahí mismo lo puse arriba de la tapa y mira que tanto es demasiado entre las tres muñecas que la ven todo eso es lo que le salió a las barbies a las cabezas vamos a poner aquí en la luz todo eso yo no me lo yo no me lo imagino no me lo creía cada vez que le limpiaba le salía el montonzote y aparte lo que se fue abajo lo que se fue por el drenaje pero si es demasiado o sea si alguien quiere quitarle el pegamento a sus muñecas pues pueden usar este producto aunque si pues tienen que lavar muy bien el cabello de la muñeca porque si no les va a quedar el olor a esto y bueno pues ya con eso me despido espero no los haya aburrido con mis quejas y pues esa es la barbie principal que les quería enseñar la fashionista número 34 creo dije Be Fabulous ya esta en las cabezas ya esta los cuerpos y hasta el libro que me compre que no se ni cuando lo voy a pintar pero nomas lo compre para para tratarlo porque dice que es 4D y pues me salia un dolar porque fui a la tienda del dolar y ahi estaba tienes que bajar la aplicación para empezar y bueno pues ya con eso me despido espero disfruten su domingo espero hagan tenido un fin de semana muy bonito y bueno pues ya ahora si se cuidan mucho gracias por ver el video por comentar y gracias por suscribirse y pues ya nos vemos otro día y ya está y ya está